Cambiamos de tema, carta del Papa Francisco a Milagro Sala, que le dijo a ver el Papa a Milagro Sala a través de esta carta que le manifestó su acompañamiento a través de la oración y le asegura comprender su dolor, es en respuesta a una misiva que en su momento le envió Milagro Sala al propio sumo pontífice. Más noticias ahora. PAMI rescindió contrato con laboratorios. La industria farmacéutica advirtió a los afiliados que desde el 29 de junio se acaban los descuentos en los medicamentos. PAMI aseguró que la cobertura está garantizada. Aumentó el costo de la construcción. Según el INDEC, creció un 4,4% y acumula un alza del 10% en el primer cuatrimestre de 2017. Misión de la Cruz Roja en Malvinas. A mediados de junio comenzará el proceso de análisis de ADN a los restos de los argentinos caídos en la guerra y enterrados en Darwin sin que pudieran ser identificados. Una gaviota dejó sin luz a media Ushuaia. El ave se metió en un transformador y provocó un cortocircuito dejando sin energía eléctrica a un radio de 50 cuadras. Correa está internado. El exmandatario de Ecuador padece un cuadro de neumonía. Es tratado en un hospital público donde llegó luego de entregar la banda presidencial a su sucesor, Lenín Moreno. Filipinas. Amenazan con ley marcial en todo el país. Es la respuesta del presidente Rodrigo Duterte al ataque del grupo Mauta relacionado al ISIS en la ciudad de Marawi.